HCH felicita a todos los cumpleaños de este día. Hoy estamos de fiesta en la familia de HCH. Celebramos el cumpleaños de nuestra querida compañera y amiga Carolina Lanza. Te saludamos en nombre de tu mamá, tu papá, tu hermano y tu hijo que te aman mucho. Te desean que la pases de lo mejor. En nombre de toda la familia de HCH, compañeros de trabajo y amigos, te deseamos que Diosito te siga bendiciendo. Que todas tus metas se hagan realidad y que tus sueños se cumplan. Hoy que estás de manteles largos celebrando un año más de vida, te deseamos que la pases de lo mejor en compañía de todos tus seres queridos. Seguimos celebrando en la familia de HCH. Saludamos a nuestro querido compañero y amigo César Enamorado. Te deseamos César que la pases súper bien. Te saluda tu mami, tu papi, tus compañeros y toda la familia de HCH. Te deseamos que Dios te bendiga siempre y que guíe tu vida por el buen camino a comer pastel, se ha dicho. Saludamos en este día tan especial a Gabriela Guevara. Le deseamos que la pases súper bien. Hoy que arriba un año más de vida. Felicitamos a Tony Hassan Cruz Montes. Hoy que festejas cuatro añitos, te saludamos, Príncipe Hermoso. De parte de todos tus seres queridos hasta San Francisco, Atlántida. Muchas felicitaciones para Gustavo González Chacón. Que Diosito te colme de muchas bendiciones. Te deseamos de parte de todos tus seres queridos. Hoy se encuentra de plácemes la mejor madre del mundo, la mejor abuela, bisabuela y tía. Saludamos con mucho cariño a Rosa Orbelina Amador Trujillo. Le deseamos un feliz cumpleaños hasta Ojo de Agua Yuscarán. Felicitamos a la guapa Ingrid. Hoy que estás de fiesta, te deseamos que la pases de lo mejor, celebrando un año más que Dios te regala. La mejor madre del mundo, Doña Ada Alonso. Hoy está de fiesta. Le deseamos un súper feliz cumpleaños de parte de sus hijos y nietos. Y en especial, toda su familia le desea que la pase de lo mejor hasta la Villa de San Antonio. Hoy celebra a 11 años de edad el rey de la casa, Fared Anthony Girón. Te saludamos de parte de tus padres, Omar Girón y tu mami Carmen Vaca. Tu hermana Alejandra Girón y todos tus seres queridos te desean muchas felicidades. Queremos saludar a Jeremy y Daniel Peralta por celebrar un año más. Hoy que festejas exactamente 5 añitos, te saludan tus padres y abuelos. Saludamos a Élida Martínez, de parte de toda la familia Martínez, en especial tus padres, hermanos, hijos, tus nietos y todos tus seres queridos te desean que Dios te bendiga hoy, mañana y siempre. A todos los cumpleañeros de este día, HCH les desea un feliz cumpleaños.